Estamos de regreso con ustedes, nos cambiamos de estudio, llegamos a nuestra mesa de conversación y primero que todo quiero saludar a nuestros amigos televidentes que nos están viendo en Futrono y también en Lago Ranco a través de Canal 75 Coopre el Cable, a quienes están también en Río Bueno a través de Canal 75 Intracom y por supuesto que eran 15 Diferencia Televisión, Soco de Pacable en la comuna de Paillaco. Pasamos a la primera entrevista de esta jornada, saludamos y le damos la bienvenida a don Víctor Hugo Parra encargado de la oficina de emergencias de la comuna, ¿cómo está? Muchas gracias Patricio, un saludo para usted y a todos sus auditores. Don Gabriel Montesino, Seguridad Pública. Buenas tardes don Patricio y buenas tardes a todos los auditores de Río Diferencia. Bienvenidos a esta mesa de conversación, vamos a divulgar sobre algo que nos llamó mucho la atención. Nosotros hemos hablado acá en este mismo lugar con el director regional de CONAF y siempre hablamos de que los incendios forestales se combaten en invierno y aquí vemos un ejemplo de aquello. Exactamente, así es. Bueno, esto, el principal objetivo de esta reunión, de esta conversación, ¿cierto? es sobre el plan piloto, llamémoslo así, de protección contra incendios forestales el cual estamos convocando hoy en día a la comunidad de Picharropuyi y alrededores para hacer una reunión el día jueves 13 de julio a las 18 horas en la compañía de bomberos en donde vamos a plantear un plan estratégico para combatir incendios forestales que involucre tanto actores de la sociedad civil como son los mismos vecinos del sector o los que están directamente en la interfaz entre los bosques y las casas, ¿cierto? Y también el actuar de bomberos y coordinar con los diferentes actores de emergencia que estén en contra en la localidad de Picharropuyi. Esto principalmente se aborda en lo que es el Plan Nacional de Control contra Riesgo de Desastre que impulsa la ONEMI ya en conjunto con INACAP Valdivia hoy en día ellos están trabajando en conjunto, tienen un convenio y a lo cual a nosotros ha llegado hoy en día un alumno en práctica desde INACAP y en donde desde INACAP nos hacen la sugerencia de empezar con este plan piloto a nivel comunal, ¿cierto? y por qué no reflejarlo quizás en otras localidades de la comuna o en la comuna entera pero esto ya hay que ver cómo funciona, cómo se adapta la gente cuál es la respuesta de la gente ante esta convocatoria y ojalá que sea positiva para así llevarlo en todo el contexto comunal en respuesta a emergencia o desastre. Y principalmente enfocado al control de incendios forestales ya que como pueden ver a simple vista en nuestra comuna el rol de los forestales, de los centros de cultivo, de los bosques ya es fundamental, si uno puede apreciar a simple vista en cualquier lugar y se da cuenta de que existen bosques por todos lados ya eucaliptus, están demasiado cercanos quizás en algunos aspectos a las casas de la sociedad civil. Más que nada esto es coordinación para ejecución de un posterior convenio quizás con la ONEM, INACAP y municipalidad. Con la oficina de emergencia, don Vítor Goparra hemos dialogado en varias oportunidades sobre este tema estuvimos por supuesto también hablando sobre los puntos críticos en la comuna de Pallaco, donde se da en este tema también importante, don Vítor. Y bueno, don Patricio, yo quisiera retomar un poco el punto que usted decía cuando tenés su conversación con el director regional de CONAF y él manifiesta y dice la mejor forma de atacar un incendio forestal es en el invierno. ¿Por qué en el invierno? Porque lamentablemente la zona de interfaz que es el sector que se produce entre la plantación y la vivienda ha ido disminuyendo. O sea, la gente ha ido saliendo un poco más hacia la parte rural como las forestales han ido abarcando más hacia el sector urbano. Por lo tanto, cuando él dice eso, tiene toda la razón. ¿En qué sentido? En que nosotros debemos de disminuir el combustible que está verde en el invierno para que en el verano no tenerlo. O sea, me explico. La limpieza que se produce en el invierno va a ser lo mejor para no tener incendio forestal en esta zona de interfaz en el verano. Por lo tanto, aprovechando las palabras de Gabriel quiero hacer una invitación a la comunidad entera de Pichirropuye y la zona aledaña allá. En la mañana hicimos un recorrido con la señorita que manifestaba, Gabriel que se llama Andrea Cayul y estuvimos revisando el sector Los Tayos, el sector Santa Laura y cada vez se nos está acercando más el bosque hacia el pueblo. Por lo tanto, en ese sector vive mucha gente y esa es la gente que nosotros estamos interesados a que participe de esta charla, de esta conversación del día jueves para que desde el autocuidado que debemos de tener nos puedan aportar su vivencia que le ha tocado vivir, digamos, valga la redundancia en los momentos que hemos tenido incendios forestales. No se olvide, perdón, me parece que en el mes de enero-febrero tuvimos un incendio en el sector Santa Laura que fue lamentablemente por falla humana pero que significó cinco o seis horas de trabajo. Sí, sí, o sea... Accidental ya. Accidental ya, claro. Un señor estaba trabajando con una máquina levantó un árbol demasiado y pasó allá de una línea eléctrica. Y se provocó. Y se provocó. Entonces, nosotros queremos escuchar el día jueves la vivencia de los pichos rocullanos. Ya, claramente. Es la visión que tienen ellos como vecinos que están directamente relacionados con lo que son los predios forestales y cómo le ha afectado históricamente esto a ellos igual en relación al control de catástrofe o de desastre. Y la idea de este plan es hacer un lineamiento para el mejor accionar, como lo decía anteriormente, ante una respuesta de emergencia por parte de la sociedad civil. Ya, en este caso tenemos el rol de los bomberos que es su rol específico atacar concretamente los siniestros, ¿cierto? También tenemos el rol específico de lo que es CONAF en el sector. Ya, cuáles son los compromisos que tiene CONAF o la función que desarrollan ellos como brigadistas. Pero también hemos descuidado el accionar de los propios vecinos. Y es notable que en cualquier emergencia, ya sea una casa, un incendio estructural o un incendio forestal, siempre llegan los vecinos. Ellos a veces llegan primero que cualquier equipo de emergencia, ¿cierto? Entonces ellos son la primera respuesta que tienen que venir. Entonces, ¿por qué no enfocarlos, incapacitarlos y prepararlos mejor para un ambiente hostil que se puedan enfrentar ellos en una, si Dios ojalá no lo quiera, posible emergencia? No queremos ser como el pueblo de Santa Olga, que pasa en Pichagrupulli. Claramente. En el centro que se quemó absolutamente todo. Sí. Por el incendio forestal y había un gran, y era rodeado de bosque, exótico. Sí, efectivamente, un poco eso, tomándome las palabras, un poco eso es en relación a la vivencia. O sea, ya les digo, la gente que ha vivido por años ahí, uno podrá decir, ellos llegaron después las forestales, pero si uno conversa, no, miren, mi periodo ha sido siempre este, yo viví muchos años aquí, sino que las forestales llegaron después. Entonces, hay que empezar a saber insertarse en esos lugares. Por lo tanto, hay que hacer un acercamiento con los vecinos, con la unidad de emergencia, con las forestales. No se olvide que hace dos años atrás hubo un problema bastante caótico con las empresas forestales. Los vecinos se tomaron un camino, cortaron una calle, producto de lo mismo. O sea, Pichagrupulli está aledaño, como está el sector La Plata, por ejemplo, que es un lugar que está... ¿Y se pueden hacer reuniones también por allá? Esto lo vamos a considerar como un plan piloto. Aquí vamos a rescatar cómo la evidencia, ¿cierto?, que nos arroje este plan de protección, la colaboración misma con los vecinos, y cómo se lleva a cabo para así plantearlo e incorporarlo en otros sectores, como te decía anteriormente, y por qué no también en Paiaco Urbano, si aquí también estamos con precios y bosques cerca, ya me entiendes. Entonces, eso es fundamental, mejorar, optimizar la respuesta de las personas ante un desastre o una emergencia. Acá en el área urbana, por ejemplo, se hace una faja alrededor, ¿cierto? Le llamamos cortafuegos. Cortafuegos, claro. Sí, y eso tiene un poco a minimizar los problemas o los riesgos que se producen cuando se quema la maleza de que llega a la casa. Porque acá, finalmente, que es la tradicional La Pampa Perinetti, no tenemos arbustos, tenemos solo maleza, o sea, pasto. Se fija, entonces, a través de estos cortafuegos, nosotros le bajamos, digamos, acabamos el combustible, por lo tanto, se inicia y se termina ahí. Pero yo quisiera tomar otro tema que para mí es bastante importante, y que Picharropuy tiene muchas ventajas. Por ejemplo, estamos a cinco minutos de Picharropuy, la unidad de emergencia. ¿Saben ustedes que el día domingo a eso de las 10 de la mañana se recibe un llamado de un incendio al sector La Plata? Incendio de casa habitación. ¿Cuánto nos demoramos, media hora, en llegar allá? O sea, si efectivamente hubiese sido un incendio de una casa, ¿llegamos a qué cosa, Gabriel? Tú quieres volver solo a tirarle agua, a, digamos, a rematar. Ya, no se puede hacer nada. Absolutamente, nos encontramos con una bomba de Valdivia, dos bombas de Paiyaco y el comité de emergencia. O sea, terrible. Y uno se puede dar cuenta de que al bosque hicieron un sendero, si podíamos decir, y ahí está el camino. O sea, tenemos bosque por acá, bosque para allá y casa en el internet. O sea, ahí... O sea, está todo para que se produzca un mega incendio. Todo, todo, todo. Felizmente, en el verano del 2017 hubo un siniestro forestal. La ONEMI, a través de la intendencia, decretó muy pronto la alerta roja. Por lo tanto, los medios que estuvieron a disposición fueron de inmediato. Estuvo atacando una avioneta o dos avionetas. Por lo tanto, no duró más de una hora. Pero si esta cosa es demasiado extenso, la historia queda la plata muy corta. Y para todo eso, para evitar todo eso que acaba de mencionar Don Píctor Ucoparra, ¿es la reunión del día jueves? El jueves 13 a las 18 horas en el cuartel de bomberos de Pichorrupulli. ¿Y ahí van a asistir personas de Pichorrupulli? Van a asistir, claro. Invitamos a todos, en especial a los vecinos y vecinas que viven cerca de los cultivos de bosque, de eucalipto principalmente, que asistan a esta reunión porque es importante para nosotros que ellos asistan. ¿Ya? Importante para la comunidad en general. Y para poder enfocar mejor este plan de protección contra incendios que queremos desarrollar en la localidad de Pichorrupulli. ¿Ya? Principalmente, toda esa es la invitación, el día jueves 13 a las 18 horas, ¿ya? En el cuartel de bomberos de Pichorrupulli. Ahora también, quizás, invitamos a personal de ONEMI, personas de INACAP, escalar dinero, encargado de emergencia, también la contraparte municipal de seguridad pública. Entonces, para que esto, entre todos, lo hagamos en conjunto y se pueda entender bien el mensaje que queremos entregar y lo que queremos coordinar con esto, ya que la planificación principalmente de los vecinos y vecinas en el momento de generarse un desastre o una emergencia. ¿Y qué importante es la participación ciudadana en esto? Claramente. Don Patricio, yo no me quisiera despedir si no hablo del autocuidado. Yo soy bastante... Usted, claro que sí, pero... Bueno, hemos tenido en este tiempo demasiado, mañana y tarde demasiado, en realidad, el día completo, no más de 9 grados la temperatura máxima. Por lo tanto, si nosotros vamos a cargar de combustible nuestra estufa, combustión lenta, debemos tener el cuidado de que esos ductos de evacuación deben estar limpios. Por lo tanto, es necesario dejar pasar un día y limpiar. Ahora, está diagnosticado para el día jueves, entiendo, un frente de mal tiempo de agua y viento. Aprovechemos estos días que tenemos el limpiar nuestras canaletas porque acá hay mucha hoja. Y eso impide que escurra el agua. Nuestra zona le daña la casa también para que, si se produce grandes cantidades de agua en muy poco tiempo, ya puedan escurrir. En la ciudad no vamos a tener los inconvenientes que se nos presentaron hasta antes de la última agua. Felizmente, desde la Dirección de Obras Municipales, se procedió a limpiar todos los resumidores de agua lluvia. Por lo tanto, ya no vamos a tener agua en las calles. Vamos a poder circular en forma normal. Que venga todo el sistema frontal y que venga. Y en el mismo sentido, también, motivar a los vecinos y vecinas de la comuna de Paillaco a que, como decía don Víctor, el autocuidado de limpiar los cañones de las combustiones, la estufa, además de limpiar las canaletas, ¿cierto?, con el cierto follaje que ha caído de los árboles. Pero también considerar el cuidado personal al momento de subirse a desarrollar este tipo de actividades ya que, en las condiciones climáticas hoy día, hay cierta humedad, los techos se vuelven rafalosos. Entonces, considerar eso como un punto clave para que se desarrolle ya que queremos también limpiar y proteger nuestro hogar, pero a la vez también proteger el cuidado personal de nosotros en nuestra integridad como personas, como quienes vamos a desarrollar unas funciones. Y quisiera pasar un datito ahí, ayudando a la Oficina del Medio Ambiente. Queremos invitar a la comunidad, bueno, a las organizaciones sociales y territoriales de la comuna de Paillaco al miércoles 12 de julio, es decir, mañana a las 15 horas, 3 de la tarde, en el Salón Pablo Agüero, ubicado en Barro de Alana, 763, la comuna de Paillaco, una importante reunión sobre el Fondo de Acceso a la Energía, Fondo FAE 2017, donde se pueden postular a soluciones, por ejemplo, poste de alumbrado público, energía fotovoltaica, sistemas solares térmicos para el agua caliente, energización de centros comunitarios con energía fotovoltaica o energía renovable y refrigeración modular con energía fotovoltaica o energía renovable. Es muy interesante este fondo, así que invitamos a las organizaciones sociales, quienes deseen postular este o interiorizarse mejor con este fondo, que asistan mañana al Salón Pablo Agüero a las 3 de la tarde, ya, mañana miércoles 12 a las 3 de la tarde en el Salón Pablo Agüero. Con esos importantes consejos y donde vemos el trabajo mancomunado en redes entre la Oficina de Seguridad y la Oficina de Emergencias, finalizamos esta entrevista, agradecemos a don Víctor Hugo Parra por estar acá. Gracias a don Patricio. Don Gabriel Montesino, muchas gracias. Muchas gracias a don Patricio, muchas gracias a don Víctor Hugo Parra. Igual, un beso.